Música Después ya en Sasa empieza la matanza Se quiebra tu esperanza, el guerrero no descansa Honor y disciplina, aquí no hay misericordia Tendrás que besar la muerte en busca de la victoria Esto es Jan Sasa, empieza la matanza Se quiebra tu esperanza, el guerrero no descansa Honor y disciplina, aquí no hay misericordia Tendrás que besar la muerte en busca de la victoria Se trata de entrenamiento mental y fortalecimiento Para una base letal y dura como el cemento Tendrás que aguantar aquí hasta el final Tu fortaleza va a pelear, ser algo más que mental Pelea por tu honor, si por tu disciplina ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!